Combatir la delincuencia desde edades tempranas, eso es lo que busca un trabajo conjunto que están realizando la Fuerza Pública, el Patronato Nacional de la Infancia y el Ministerio de Educación en escuelas de la zona. La idea es inculcar valores en los niños mediante diversas actividades. Estamos desarrollando acciones multidisciplinarias, PANI, Fuerza Pública, Ministerio de Educación, en las diferentes escuelas, en las diferentes comunidades, en donde la unidad móvil del PANI nos va a hacer compañía, o más bien nosotros vamos a trabajar con ellos en actividades de prevención, en ayuda a las niñas y la adolescencia. El trabajo en conjunto entre estas instituciones construye un bloque sólido que logra objetivos importantes en los niños de la comunidad. Son sumamente importantes porque la manera en que podamos unirnos todas las instituciones para fortalecer a la niñez de Costa Rica es lo que nos va a brindar factores protectores, lo que nosotros llamamos factores protectores, que van a ayudar a que toda la población menor de edad, sean niños o niñas y adolescentes, puedan crecer y poner sus ojos en un futuro diferente, en que pueden tener alternativas diferentes. ¿Pero en qué consisten estos trabajos que se realizan en los centros educativos de Pérez Celedón? Vamos a realizar actividades preventivas, charlas motivacionales para los niños, competencias sanamente, sin menospreciar a ningún niño o niña, se va a desarrollar competencias, puede ser ajedrez, competencias de saco, diferentes actividades en donde los niños se conozcan y se involucren con la comunidad. Esta semana vimos como la violencia también se presenta en los centros educativos, por eso es que la prevención es uno de los aspectos que destaca como primordial el Patronato Nacional de la Infancia, que le saca provecho a la unidad móvil que estrenaron hace algunos meses. Se centra más en la parte que es prevención, todo lo que podamos prevenir, hacer una promoción y una educación, brindar herramientas para que las personas menores de edad puedan crecer en un ambiente más sano, puedan lograr tener esa resiliencia a factores adversos, es lo que nosotros trabajamos y creo que todas las instituciones están direccionando todos sus esfuerzos a eso, a prevenir y poder brindar herramientas que puedan servir en un futuro. Por su parte, en la Fuerza Pública destacan que para tener una cultura de paz y bajar los índices de criminalidad, hay que comenzar con el trabajo en la población más joven. Para atacar la delincuencia lo primero que tenemos que hacer es instruir a los niños, capacitar a los niños para que las nuevas generaciones empiecen a surgir y desarrollarse en temas importantes, en antipandillas también, estamos desarrollando un programa que se llama GREAT, en donde los jóvenes aprenden a comportarse, aprenden a convivir entre ellos. Este programa desarrolla temas anti-bullying, comúnmente conocido como bullying, temas contra el abuso, el acoso escolar, los niños empiezan a desarrollar técnicas y principalmente se trabaja con los espectadores, pues es uno de los factores que influyen en que haya acoso escolar, entonces estamos trabajando en eso, preventivamente. Todos estos programas buscan que los índices de violencia y la criminalidad desciendan en la zona sur y en el país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!